Están cayendo las máscaras amigos, se están cayendo las máscaras, simplemente tía ya tiene su prioridad. Después de que se dio a conocer que el FBI agarró a Larry Ramos por su negocio millonario y que tuvo que pagar una fianza para poder quedar en libertad. Pero todavía esperando un juicio en su contra, Giovanni Medina, expareja de Minel Conde, reaccionó a toda esta situación. Y este... y en este momento pues su prioridad está allá como... A través de un muy muy fuerte mensaje, Giovanni Medina le dice a Minel Conde que no le sorprendió para nada la privación de libertad de Larry. Él aseguró que sabía perfectamente qué tipo de persona es y por esta razón él impuso una orden de restricción para que Larry no pudiese acercarse al pequeño Emanuel. Giovanni cree que Minel Conde no fue afectada de Larry Ramos y ahora le pide que por favor arregle su vida por el bienestar de su hijo. En esa ecuación, en ese estilo de vida que yo respeto, puede llevarlo como quiera, pero en ese estilo... Giovanni aseguró que él no está para nada interesado en tener algún aprieto con la cantante. Él expresó su interés por finalizar el juicio de la custodia del pequeño, pidiéndole a su expareja que controle sus contratiempos para poder transmitirle cosas buenas y positivas a su hijo. Queremos paz, que Minel ya nos deje tranquilos, que organice su vida para... A través de medios de comunicación Giovanni Medina también quiso recordar ese momento, donde hace algunos meses él pidió una orden de restricción para que Emanuel no pudiese estar cerca de Larry. Ahora él agradece profundamente a las autoridades mexicanas que le hayan otorgado esta restricción. Pues con todo esto que pasó con Larry, a Giovanni Medina no le gustaría ni siquiera imaginarse qué hubiese pasado con Emanuel. Nosotros pedimos una orden de restricción que en su momento hubo quien criticó... En estos días se ha dado a conocer información de que Larry fue agarrado en compañía de Minel. Si Emanuel hubiera estado con ellos, no sería un buen recuerdo para este pequeñito de 7 años Estar en las instalaciones del FBI Que en un momento dado, cuando tenga un equilibrio mental, un equilibrio... Cuando es un caso tan buscado, la policía no llega tranquila. Ellos no llegan a decir, oiga joven, ¿me puede acompañar por favor? Para nada, es un vente porque te vienes. Es más, ni siquiera te piden permiso, te llevan y punto. Giovanni también aseguró que si ni en el conde no se puede hacer cargo de su propia vida, como ella pretendía hacerse cargo de otro ser humano. Cuando no puede poner ni sus tiempos, ni sus aprietos legales en orden. A mí nada me daría más gusto que Manuel pueda tener esa figura materna, pero que sea positiva. Por lo que le pide a su expareja hacerse cargo de sus cuestiones legales, antes de pensar en hacerse cargo de su propio hijo. En este espacio Giovanni Medina quiso aprovechar para mandarle el siguiente mensaje. De llegar a un acuerdo que me dé oportunidad de sacar a mi hijo adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.